Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estoy bastante bien. Ya sé, ya sé, ya sé. Antes de que me matéis, sé que me olvidé de subirlo del domingo, por ejemplo. Bueno, chau, después de empezar, me olvidé de que Invection ya lleva el capítulo 17. Después me olvidé lo que fue Ben, que aún no lo he visto el capítulo. Vi lanzar al capítulo 4, pero no he encontrado la web, como sabéis. Por cierto, antes de que se me olvide, no hubo nada. Menos mal que no he encontrado la página. Menos mal que la he encontrado. Después de buscar tantas páginas, por fin la encontré, menos mal. ¿Qué más? No grabé RedStay, no grabé Cargayos y Takagisang, que la aplicación ya me salió en QAP. Y ya me lo quiero descargar sí o sí. ¿Qué más? No recuerdo que me ha salido ayer. Joder, joder, puedo saberlo. Bacán, estuvo. La de los gamers tampoco lo grabé. Y ya está, creo que nada más, no olvido. Nada más ya está incluido. Así que vamos a empezar hoy con la de las bestias. ¿Qué más? Buen anime, me está gustando. Sackle Beast. Está bastante bien. Es un poco ambientado, un poco a lo tipo Firegon. Aquí están en la guerra, son bestias, les contrata el ejército. Pero después quieren que acabar la guerra. Pero a la vez cuando se transforman ya empieza a perder la conciencia y todo eso. Bueno, en fin, unas cosas que al final... Bueno, que se parecen un poco a Firegon, pero incluso creo que es mejor que estará Firegon ahora mismo. Bueno, cuando sabéis, Firegon tendrá que volver en la segunda parte o la segunda temporada, se podría decir. En octubre aún. Y bueno, en fin. Vamos a presentar a los personajes. Así es que vienen traudidos. Hank. El personaje principal. Antigua filiación de la Unión del Norte a Patria. Continúa viajando como cazador de antiguo héroe, llamado La Bestia. Se convierte en malvado y es cazado. Llamado cazador de bestias. Y tiene una capucha en Nueva Talon. Bueno, o sea, en Nueva Talon que en Nueva Capucha. En el momento de batalla usó un arma grande como un lobo y es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Este es antiguo. Este es el de ahora. Falta transformación, tío. Falta transformación y te aplaudo con los pies. Chau, no me acuerdo si se va a echar. Ah, cuida que va a echar. Pone una niña que viaja con venganza a la sobrina de su padre. Bueno, bien más sobrina. Más bien su hija, el padre. Lo que pasa es que la mató. El hombre de la bata blanca, aunque era un dios falso a su lado. En cierta ciudad, conoce al hombre del sobrino. De sobrino, bueno. Hank, y le ofrece acompañarlo para confirmar la verdad sobre la muerte de su padre. Y la respuesta de quiénes son las verdaderas víctimas de la guerra. Contra, contrariamente a la elegante ropa del estilo occidental, luchan con una enorme arma de la visión de su padre. ¡Hijo de puta! ¡Kane! Antigua filiación a la fuerza de la Unión Patria del Norte. Comandante adjunto de las fuerzas de antideidad. Un hombre que ha sido un noble y se ha ofrecido como voluntario para convertirse en dios falso soldado. Hay una conexión que no ha sido tan superficial como el comandante Hank. En un mundo donde la guerra civil ha terminado y se convierte en paz, enfrentaremos a los demonios falsos en un camino diferente al de Hank. Hijo de puta, aquí está en general y aquí está como ahora, hijo de puta. Mato a la mujer del otro. En fin. Ah, verdad, es que se me olvidé. Han anunciado... Eh, no puedo escribirlo. Voy a hacer un copy Pegasus, que puedo. Es que si lo voy a hacer, como sabéis, es para grabar, así que... No sé cómo voy a hacerlo. Ya está. Estrategias, ¿eh? Ya la han anunciado. Ya la han anunciado Seminan Saga 2. La han anunciado, no, tú no. Seminan 2, no. Seminan Saga. Seminan Saga tendrá segunda temporada, es lo que quería decir. Por fin, hace uno o dos días se anunció, el sábado o el domingo se anunció, por fin vamos a tener segunda temporada de Seminan Saga. No sé cuándo, lo más seguro que sea para la temporada de invierno o para la de primavera del año que viene. Pero la tenemos sí o sí, lo cual me hace muy feliz. Siguiente, claro, este nos han mencionado por encima, pero voy a decir que es un general que va a tratar también a las bestias. Es el general. Por ahora no lo han nombrado por encima, ha salido en el capítulo anterior, hace dos capítulos, yo que sé, uno o dos minutos y ya está. O sea, por encima no lo han mandado, no lo han nombrado, pone. Un joven mayor de las fuerzas de la Unión Patria del Norte. Es de la gran familia, capitán de la unidad del ejército de deidades, Cú de Gras. Formado para cazar a las bestias que son dignas del mundo. Debido a sus circunstancias únicas, tienen un sentido de la misión más que nadie para adaptar al dios demonio del soldado. Raising, no, Raising no se llama. No sale, ¿por qué? Me cago en, es justo, ahora, gracias. La Fuerza de la Unión del Norte Patria pertenece al Departamento de Procesamiento de las Posguerras de la Oficina de Información y desempeña un papel de apoyo en la caza de bestias de Hank. También hay un lado del hermano mayor que cuida a Hank y algo que cuidar con el Sha, con el Sha. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El otro, el Pavo, el Kane, reacciona a esta y pues se le dispara. Y el otro que es como quedó, Hank como quedó paralizado por la bala que le disparó, pues ya está. Y ella murió. Ex médica de la Fuerza de la Unión Patria del Norte. A terminar la guerra de larga data, la ingeniería que creó a Sacred Gold's Oldies por investigación prohibida. La situación de batalla ha mejorado dramáticamente con la actividad de Mizasushishi, pero por alguna razón ella se siente responsable de ello por su propio bien. Me ha puesto, o sea, es que no sé. Yo que, a ver, acabó el Pavo del Hank, digo, el Hank se quedó ahí, y Kane se llevó el cuerpo de ella. O sea, la mató, pero se llevó el cuerpo. Con lo cual dices, oye, lo mismo, no la ha matado, no la ha matado. Pero porque, y yo dije en su momento, ¿por qué coño se llevó su cuerpo así si no la ha matado? Guay, no sé si se la ha matado o no. Lo mismo que si la ha matado y, Dios que estoy diciendo, no, no está muerta. Pero yo creo que no se la, no la mató. Le forzó a tener relaciones. O sea, darle duro. Y tuvo a esta hija. Me ha puesto lo que sea. Me ha puesto lo que sea. Esta no sabemos nada, bueno, solo sabemos que ha salido con la de Kane esta. O sea, que ha aparecido con Kane y esto, en un segundo. Bueno, la chica que siempre está al lado de Kane. Guay, tío, ¿dónde está? ¡Ay, guay, tío! Elizabeth. Joder, tío, tengo que ganar el capa. ¿Por qué no qué? Eso no lo he visto. O sea, que vino en el siguiente capítulo, capaz. Alacni luchó contra el ejército romped. Federado. Con una de las unidades anti-editado. Pero después del final de la guerra, ahora con Kane. ¿En serio? Estos son los que han aparecido por ahora. Las veces que han aparecido por ahora. Edgar. Que fue que con el primer en morir, creo. Fue un miembro de la Edad Media que también es elogiado por los miembros jóvenes. Pero después del final de la posguerra, se distorsiona gradualmente. Ya que se considera como un héroe de la nación de los que ha traído un dios. William es el padre de la chica. Ya, de coletitas. La diosa Misa me necesita a Ha. El padre de Char. Un hombre cálido con un sentimiento familiar. Les deseo toda felicidad. No, 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 no. Este es el Minotauro. Cholado de Minisari y Minotao. Un hombre cobarde que lucha más que nadie. Por lo que tantos seguimos siguiendo las enseñanzas de Hancock. Él tenía miedo de siempre morir en combate. Todas esas cosas. Este es el que salió del nuevo capítulo que era el Gigantón. Dijimos... Cállate, hombre. Un hombre tranquilo que espera la orden. No muestra avaricia ni emoción. Es verdad para el sueño. No sé por qué tengo sueño. La verdad es que he dormido mis buenas horas. Capítulo número 5 pone que se llama Marconvicción de Gárbola. Ahora lo veremos. Espero que saliera. Pone Iglesia Blanca de Stream City. En busca de un hombre. Kane McHouse. Es verdad que me han dicho que habían encontrado a Kane. Se lanzó al mundo en su lado anti temperamento. Vino a esta tierra. Hank con nosotros. Según Lisa. Mata a los residentes de la ciudad cada noche en un rincón de una ciudad pobre. Con el fin de abordar el propósito. La información de que han salido más víctimas en Hank. Que han comenzado la investigación. De las cicatrices de Hank en el cadáver se concluye que Hank no es el trabajo de Kane. Un testigo aparece allí y testifica. Caició en una estatua de piedra el diablo Hank. Conoció el verdadero carácter enemigo por las palabras. Bueno, que estamos viendo aquí la transformación de Hank. Que es un lobo. Es tan bacán. Es un demonio. No creo que sea... Bueno, no lo sabemos porque de Kane y de Hank nunca vimos su transformación. De Hank lo vimos recién en el primer segundo capítulo. De Kane no sabemos cuál es su transformación. Sí que puede ser. No lo veo... Nada raro. Aquí vemos Scar. Aquí a Hank. Ahora que está curándole algo así. Y aquí vemos el... Todo de Kane. Me cae mal, por lo que dice. Me cae súper fatal. Bueno, aquí vamos a ver el nombre del avance. Que creo que... No venía... Me trabo. No venía... Avance, sino solo el nombre del capítulo. Ah, pues sí venía Avance. Ah, sí que lo mató. ¿Veis? Solo sea esta niña. Este capítulo. Ahí está. Y la ha dejado muriéndose, sangrándose. Bueno, a ver, la ha transformado. No sé cómo. La hizo... La mordió. La transformó. Y la otra se comió a su amiga. A ver, disfruta del avance. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hablarlo un poquillo. Nadie es solo malo, todos. Es el tiempo para las opciones. No se hace nada, vas a matar a los dos, ¿verdad? Nuestro trabajo con ganados es Eliminar Shima Sori. Si pone en juicio la gárgola. Bueno, en fin, no se sabrá. Así que aquí lo dejo. ¡Hasta la próxima!